Hola, holitas. Mi gente hermosa, saludos con cariño. Tengo un par de semanas ya de que no hacían vivos aquí en YouTube. Y quise hacer uno cortito para saludar a todo el mundo, para ver si alguien de casualidad anda por aquí conectado. Estoy en mi trabajo, pero estoy en mi grade. Salió un ratito y tengo que regresar en una hora. Pero aquí vamos. Es un día soleado muy lindo hoy. Saluditos, quien ande por ahí, siéntase con la libertad de escribir algo si quiere. Un gusto estarles saludando, muchachos. Hoy en esta tarde tan bonita. Salud. Estoy tomándome un juguito verde que supuestamente es saludable. Vamos a ir a una parte de aquí arriba donde yo trabajo. Donde antes me encantaba venir a caminar. Vamos. 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 Ya Precisamente esta esquinita de acá Hay los muchachos en patineta Era una de mis favoritas Y allá se fue el Toyota Supra Que ya va haciendo un ruido enorme Ya casi se me acaba Mi fruta con vegetales molidos Estaba esperando a que alguien se conectara Pero parece que No hay nadie en la casa No hay nadie en la casa Bien. ¡Gracias! 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 Marisela, hola Marisela, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí Tenía buen rato de no verla por acá, Marisela Le puse el moderador Estoy en mi break del trabajo, Marisela Y decidí hacer un en vivo cortito Para ver si alguien se venía a platicar conmigo un ratito, pero... Pero creo que usted es la única que está por acá Ando dando vueltas por el shopping center Bien, gracias a Dios, amigo ¿Cómo ha estado? Marisela, no me quejo, he estado bien He estado trabajando muchísimo Por eso no he podido ni ir a visitar amigos, ni hacer contenido tampoco Pero aquí vamos otra vez A ver qué pasa Y cuénteme ¿Cómo ha estado usted, Marisela? ¿Hoy descansa? Pues yo estoy en el trabajo, no más que... Tengo un break de una hora Ay, ya llegó otra persona, gracias por estar aquí Bueno, habían dos conectados Ya no más queda usted, Marisela Yo trabajo limpiando gasolineros Circle K Oh, wow Mmm... Yo en un restaurante, Marisela, sirviendo comida Mi trabajo es alimentar a la gente Y emborracharlos también Creo que hay otra persona conectada, pero no quiere escribir Le comieron los deditos, los ratones Este es una de mis partes favoritas Aquí había un restaurante Y de noche limpiando los pisos Oh, wow Trabaja bastante Yo también He estado últimamente trabajando como esclavo Trabajando doble casi todos los días Ah, pero aquí andamos Todo con El afán de De construir una mejor vida Matocheros Bajen, no muerdo Dice Marisela Ay, no quieren bajar Marisela No quieren bajar los matocheros No quieren bajar los matocheros Marisela, creo que usted es la única que está conectada No me quieren acompañar Pero es que yo también es culpa mía por alejarme Alejarme de la plataforma Ya que se hiciera en vivo más a menudo Si vendrían acá Y hasta me compartirían Pero pues no Voy a ir al quinto piso donde me encantaba ir antes O tal vez me quede mejor aquí abajo No se preocupe amigo Ay, gracias Marisela Me quedé a la mitad de mis horas, Marisela Las horas requeridas por YouTube Así pasa conmigo Llegan y se van muy Marisela Y si me manda un mensajito por Instagram Cuando vaya a hacer un en vivo así la acompaño Creé otro canal de apoyo Y ese para dar suscripciones nada más Y ya me fui a suscribir con todos Es uno que tiene un perrito ¿Dónde sales quedó? A huellas Voy por el... Por las escaleras Hasta el quinto piso Ya llegué Donde andaba con cositas poquitas la otra vez No tengo condición, me cansé Me cansé Ando buscando un bote de basura Y aquí lo encontré Eso Digo aquella vez El pastel Ah, el pastelito Neta que el pastel de cositas creo que... No me acuerdo Pero si traíamos un pastelito El pastelito El pastelito de cositas poquitas Marisela Estoy otra vez aquí Y... Donde me encanta estar Que me gusta venir al quinto piso No sé ni por qué Y aquí donde estaba el... El cine Esto era un cine antes Que por alguna razón Lo cerraron Digo, por alguna razón Después del covid No lo volvieron a abrir más Ajá Se fueron a turistear y lo olvidaron En las... ¡Ay! Si es cierto Si es cierto Se nos olvidó Eso fue lo que pasó Aquí Aquí se nos quedó Para donde voy caminando Linda vista Linda vista Se nos quedó aquí Mira Aquí andábamos caminando con cositas poquitas Y se nos quedó aquí Y se nos quedó aquí el pastel ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! Allí donde está el carrito Aquí Habían unas banquitas Que ya las quitaron Y el pastel Se nos quedó aquí Se nos quedó aquí Creo que aquí lo pusimos Y ahí se nos quedó el pastel ¡Ja, ja, ja! Y la única youtuber que he conocido en persona, amigo! Fíjese que sí, cositas poquitas es la única Jessy Valen vive por aquí cerca también Pero no he tenido el chance de conocerla Y hace poco fui a un festival de comida en San Antonio y le texte a cositas poquitas pero pues no estaba tan cerca de donde yo estaba y no pude verla por eso ¡Ja, ja, ja! Pero sí fui Estuvo muy divertido Ahí subí Hice un en vivo cortito de eso Y se conectaron algunas personitas ¡Ja, ja, ja! Creo que hay alguien más conectado Nomás que no quieren No quieren escribir Les comieron los deditos Los ratones Amigos Quienes anden por acá ¡Ay! ¡Tocayito! ¡Tocayo! ¡Saludos! ¡Tocayo! ¡Saludos! ¡Aquí ando de regreso! ¡Tocayo! Otra vez haciendo un en vivo para ver si logro regresar a mis andadas de antes aquí en YouTube ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Marisela dice hola Yo no me he conocido a ningún Iba a conocer a Leti pero no fue ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Así pasa esto! ¡Mamonilla! Hola Marisela le dice Oscar Oz La está saludando el tocayo Oz Así pasa esto Bienvenido Oscar dice Oscar Oz es muy muy lindo muy bueno Voy de regreso para el piso de abajo Ya me subí al elevador Y lamentablemente muchachos voy a tener que cortar el en vivo porque ya voy de regreso para el trabajo Marisela Gracias por haber llegado Marisela y tocayo Oscar Oz también gracias a usted por haberse quedado un ratito aquí conmigo este hoy por ahorita si ya los tengo que dejar porque ya voy de regreso a trabajar ¡Ja, ja! Bendiciones a usted también tocayo Bueno muchachos gracias por haberme acompañado cuídense